Todos los seres humanos tenemos dos tesoros, la masa muscular y la densidad ósea. Pensemos en que estos dos son dos cuentas de ahorros que tenemos en la vida, que empiezan a recibir consignaciones desde el momento en que nosotros nacemos. La densidad ósea se construye desde el momento en que una persona nace. De la misma manera, la masa muscular se empieza a construir con la primera patadita que pega un bebé. Uno puede acumular masa muscular y crearla hasta los 30 años, si es mujer, hasta los 35 si es hombre. Y a partir de ese momento, el ciclo natural de la vida hace que esa masa muscular empiece a mermar, a mermar, a mermar. Y ahí es donde nosotros podemos juntos intervenir en que la merma en masa muscular sea lo mínimo posible. Y que sea tan serio el trabajo y el entendimiento que nosotros tenemos del tema, que más bien logremos aumentarla y mantenerla durante el resto de la vida. Ejercicios para aumentar la masa muscular no es decir de una manera espontánea, es que yo hago mucho ejercicio. Yo voy y nado, yo voy y camino, yo voy a clase pilates, yo voy a clase de yoga, yo voy a clase de rumba. Todo eso es un ejercicio que nuestro cuerpo necesita y del cual nuestro cuerpo se beneficia. Sí, eso es verdad, pero eso no es un ejercicio que esté hecho especialmente para aumentar la masa muscular. Para aumentar la masa muscular se necesitan tres factores. Primero, un ejercicio correcto que sea llevar el músculo al fallo. Llevar el músculo al fallo es esforzarlo lo suficiente hasta llevarlo a ese límite en que el músculo ya no puede más y falla. ¿Para qué? Para crear unas micro lesiones en la masa muscular. Como unas mini, mini rupturitas chiquitas en la masa muscular. Que habiéndose creado esa situación, viene el segundo factor, el reposo. ¿Cuánto tiempo de reposo, de descanso, de sueño tenga cada persona? Es durante el reposo absoluto que el músculo se recupera, se sana. ¿Cómo se recupera? Creando nuevas células musculares. Entonces, para ir recopilando. Primero, el ejercicio correcto. Segundo, un descanso espectacular. Unas buenas ocho horas al día de descanso. No vale decir que es que yo hago mucho ejercicio, mucho ejercicio, mucho ejercicio. Yo duermo poco, trabajo mucho, hago mucho ejercicio porque no le está dando al cuerpo la oportunidad de ese reposo tan necesario para reconstruir todo el tejido que se desgasta con el ejercicio. Y tercero, la alimentación. En la medida en que una persona tiene más años, necesita construir y cuidar mucho más su masa muscular. Porque no está en la etapa de crear masa muscular, sino de recoger masa muscular. Entonces, es importantísimo acá estar asesorado de un buen médico nutricionista o un profesional experto en esto para que lo lleve a uno a una ingesta superior de proteína sin que se vaya a lo excesivo. Porque uno sí necesita ingerir más proteína de lo normal en la medida en que tiene más edad. Pero con mucho cuidado de que no sea ni supere la cantidad que mi propio organismo y mi propio riñón es capaz de asimilar. Por eso este tema de la masa muscular es un tema que hay que mirar desde lo profesional, desde lo científico. Que no se nos convierta en que nosotros solos tomamos decisiones de que voy a hacer tantas horas de ejercicio al día. Porque es probable que esas tantas horas de ejercicio al día mejoren la resistencia, mejoren la salud cardiovascular y no le hagan absolutamente nada a la masa muscular. Para llevar un músculo al fallo a obligarlo casi que a fallar, hay varias maneras. La primera y la que más ve uno que recomiendan por todas partes es hacer ejercicio con peso. Agarrar una buena pesa y levantarla, levantarla, levantarla una vez, dos, tres, cuatro. Por ejemplo, pensando en que antes de la quinta repetición el músculo ya lo obligue a uno a soltarla porque ya no pudo más. Eso es llevar un músculo al fallo muscular. ¿Por qué no me gusta a mí? Tengo que contarles por qué a mí, a Marcela Pedraza, eso no me gusta. Porque así como levantar un peso muy pesado nos va a llevar al objetivo de llevar el músculo a fallar, también es un peso muy excesivo para las articulaciones. Y porque las personas que estamos pensando en mejorar nuestra masa muscular no tenemos propiamente 23 años ni 24. Somos personas casi siempre por encima de los 50. Piensen que a los 50 años uno no tiene una articulación jovencita. Es una articulación que ya tiene un recorrido y un desgaste. Entonces, ¿para qué le voy a meter un peso excesivo que puede terminar lesionando la articulación? Entonces, pensemos que llevar el músculo al fallo muscular metiéndole peso puede no ser lo más inteligente en personas mayores de 50 años. Eso puede ser muy chévere para personas jóvenes que están en el proceso de desarrollar músculos y que tienen entre 25 y 35 años. Entre 15 y 35 años. Pero cada etapa de la vida tiene sus necesidades diferentes. Y por eso a mí me interesa que todos entendamos cómo es el proceso de envejecimiento de nuestro cuerpo. Para que saquemos los ejercicios correctos en cada momento de la vida. Si alguno de ustedes está viendo este video porque quiere aumentar la masa muscular y tiene 27 o 28 años o 23. Vale, métale las pesas y lleve el músculo al fallo varias veces. Si tiene más de 50, no. Porque las articulaciones que usted tiene ya con 50 años cumplidos no están para ponerles esa carga ni ese estrés. Segunda manera de llevar el músculo al fallo muscular. Una resistencia moderada y unas repeticiones moderadas. Ya no son 5 repeticiones. Pensemos que pueden ser 20. Pero que la resistencia ya no es tan alta. Sino que lleva el músculo a literalmente agotarse por repetición, 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 repetición. Con un peso que sea aceptable para las articulaciones. Y la tercera manera, que es la que a mí más me gusta y me enamora, es no un peso moderado. Porque de alguna manera peso moderado es peso y puede molestar las articulaciones. Muchas de ustedes seguramente tienen fibromialgia, tienen algo de artrosis, han tenido problemas de tensión en la parte alta de su cuerpo, han tenido algo de dolor de espalda. Entonces yo me quiero ir por el lado sano, totalmente por el lado seguro. ¿Cuál es el lado seguro? Hacer contracciones sostenidas, progresivas y con un número de repeticiones moderado. ¿Cómo hacen eso? Con un elástico. Agarran el elástico. Y en la medida en que uno va alando el elástico, cuando yo a un elástico le hago esto, esto hace que la resistencia, en este caso, de mi extensor, de mi tríceps, cuando yo por ejemplo hago esto, observen que el tríceps está recibiendo una resistencia progresiva. Que cada milímetro de movimiento que yo recorro, sube la resistencia en el músculo. Pero, ¿le estoy poniendo a la articulación una carga que la puede lesionar? No. ¿Puedo modular qué tanto estrés le pongo a la articulación y el músculo? Claro, porque yo puedo hacerlo acá. Igual estoy haciendo una resistencia progresiva y sostenida. Si yo siento que mi articulación me trató de molestar, me devuelvo otro poquito. ¿Qué hago? ¿Y cómo utilizo todos los medios que yo tengo para crear masa muscular? Sostengo. ¿Cuánto tiempo? 5 segundos. 10, 15, 20. Los que para cada uno de ustedes se sientan como que fue un ejercicio que les dejó sembrado en su cuerpo. Todo para que cuando yo me acueste esta noche a descansar, mi músculo que yo trabajé en esta sesión, se dedique a sanar esas micro lesiones chiquiticas y a producir nuevas celulitas de músculo. ¿Para qué? Para mejorar mi masa muscular. La masa muscular es importante porque hace que haya metabolismo, que haya en donde se dé el metabolismo. Ustedes saben, y lo he dicho muchas veces, que a mí me preocupa cuando después de los 50 años, especialmente a las mujeres, nos da porque somos fit y somos flacas y vamos a perder peso. ¿Por qué? Porque el organismo no es bobo y porque el organismo pierde peso porque uno disminuye la ingesta de calorías. Pierde peso pero no se deja de alimentar. El organismo cuando necesita proteína porque la necesita, va y se come los músculos, los consume. Y esas son esas señoras que ve uno a veces flaquitas, esqueléticas, con unos bracitos así. ¿Por qué? Porque son fit. No nos equivoquemos en eso. Llevemos una dieta que sea lo correcto para la etapa de la vida en la que nosotros estamos. Y acá le estoy hablando a mujeres de más de 50 años. En este momento de la vida, puedo estarle hablando a mujeres de más de 40. Porque después de la pandemia, con el sedentarismo, con la quietud, con el trabajo desde la casa, es impresionante lo que se está viendo de problemas de pérdida de masa muscular, desacondicionamiento físico, atrofia de los músculos, osteoporosis en mujeres de 44, 45 años. Entonces yo desde mi generación, que tengo 59 años, pienso que le estoy hablando a mujeres de más de 50. Pero es probable que ya en este momento y año 2023, le esté hablando a mujeres de más de 40. Para recopilar, la masa muscular es el tesoro más grande que los seres humanos tenemos. En el músculo se da el metabolismo. Los músculos son los que soportan nuestro cuerpo. Los músculos son los que mantienen la postura. Los músculos son reservorios de sangre. En el músculo, cuando se activa, disminuye el proceso inflamatorio. Y de esta lista, les puedo agrandar la lista a 30 ítems más. Pero para resumir, para cuidar la masa muscular, necesitamos tres cosas. Primero, hacer ejercicios con los músculos que los lleven al fallo muscular. ¿En dónde? En todas partes de mi cuerpo. Trabajar el cuerpo por secciones y estar segura que trabajo todos los músculos de mi cuerpo. Segundo, tener el reposo y el descanso suficiente, porque increíblemente es mientras yo descanso que el cuerpo mío aprovecha para producir células de músculo, para producir y mejorar la masa muscular. Y tercero, la alimentación. Estar seguros que estamos ingiriendo la cantidad necesaria de proteína para poder construir nuevo músculo. Esto es un secreto que quiero dejarles. De nada sirve que ustedes consuman toda la proteína que su cuerpo necesita, si no consumen también carbohidrato. ¿Por qué? Porque el carbohidrato, el carbohidrato lo necesita su cuerpo como energía para poderse mover. Si yo necesito llevar el músculo a la falla muscular y yo no estoy consumiendo carbohidrato, no tengo energía. ¿De dónde saca la energía mi cuerpo? Si a mí me da por hacer unos ejercicios fuertísimos de músculo y no estoy comiendo nada de almidones, carbohidratos, cereales, avena. ¿Qué hace el cuerpo? Coge el músculo poquito que tengo y de ahí saca la energía. Entonces, pensemos en una construcción. La proteína son los ladrillos, pero para que el ladrillo pueda construirse y convertirse en un edificio, necesita cemento. El ladrillo es la proteína. El carbohidrato es el cemento que pega un ladrillo con otro. Si ustedes se acuerdan de esto, seguramente van a buscar hacer una rutina de ejercicios bien hecha, bien pensada e inteligente para construir una masa muscular óptima que les dé una buena calidad de vida toda la vida. Recuerden suscribirse al canal y espichar la campanita para que ustedes sean los primeros en enterarse cada vez que salimos con un video para aportarles a su conocimiento y para mejorar su calidad de vida.